Trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo, trabajo llama a trabajo El trabajo de los profes genera talento El talento al deporte crea a béisboleros La meazada trae amistades, amistades llaman familiares Entonces al costel, acá vamos a la tres La harina, la tortilla y el queso a la quesadilla Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo 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 Las oportunidades generan bienestar El trabajo realizado para crédito entregar Que genera empleo, que genera logros Logros que nos llenan, llenan de orgullo Trabajo llama trabajo y nadie va para abajo Ya todo va para arriba, ya todo va para arriba Para que sonora viva, para que sonora sonría Para que mi gente viva, para que mi gente sonría Trabajo llama trabajo, trabajo llama trabajo 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 Trabajo llama trabajo